Dios les bendiga mis queridas hermanas, es un privilegio compartir contigo en esta mañana la palabra del Señor Jesucristo. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, mi nombre es Nancy Ceballos y el tema de hoy es ¿Por qué Dios no oye las oraciones? Les repito, ¿Por qué Dios no oye las oraciones? Y vamos a empezar este tema, se divide en dos partes, así que hoy vamos a hacer la primera parte. Y el primer inciso es la iniquidad, sin juzgar. Mire que interesante, ¿Qué es iniquidad? Es maldad, pecado y transgresión. Mire que importante y vamos a ver el Salmo 66, 18. Y dice así la palabra del Señor. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que si estamos yo en el pecado, eso nos aparta del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor Jesucristo. Isaías 1, 15. Cuando extendiese vosotros manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y así mismo cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Mire, qué importante saber que nosotros no hemos cometido alguna travesión donde nos aparte del amor de Cristo. Donde haya un rompimiento con nuestro Señor. Tenemos que venir, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y más pecado, más condenación hay para aquel que sabe la verdad y vuelve a ser trasdezor de la verdad. Qué importante es. Proverbio 15, 29. Dice así. Lejos está Jehová de los impíos. Más hoy en las oraciones de los justos. ¿De quiénes? De los justos. Y tú y yo somos justas. Dos, por la incredulidad. Y vamos a leer Santiago. Vamos todas a Santiago. Uno, seis. Pero pidan en fe, no dudando. Nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echa una parte a otra. Mire, qué interesante. Usted no puede dudar de la obra de Dios. Usted no puede dudar de las cosas que Dios puede hacer. Usted no debe dudar por ningún segundo para que las cosas empiecen a actuar, para que esa fe realmente rompa todo aquello que impide esa bendición de Dios o que impide ese generar de Dios en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Vamos a leer también, Mateo 21, 22. Vamos a Mateo. Aleluya, gloria a Dios. Mateo. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. dirás, mire que interesante, actuemos con fe para recibir esa bendición de Dios en nuestras oraciones y Hechos 11, 6 en el cual como puse los ojos consideré y vi animales terrestres y cuadros de pies, piernas y reptiles y aves del cielo, mire que interesante, porque en el cual como puse los ojos consideré y vi animales terrestres y cuadros, cuando Pedro ve esta situación en los animales, duda que eso sea de bendición, duda que sea algo que se pueda comer y cuando Dios ha bendecido las cosas, tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús, no debemos de dudar 3, amor al placer, Santiago 4, 6 no debemos de dar lugar a la carne más el mayor, más el de mayor gracias por esto dice, Dios resistirá a los obedios y da gracia a los humildes, pero no humildes de que no lavas su ropa, que anda todo sucio, no, estamos hablando de humildad del corazón, que es algo que ya en ti está, es una humildad en tu interior, de tu alma, de tu ser esa humildad, no andar con todo roto, sucio y despeinado y no bañado, entonces la humildad del Señor la aprecia tanto, la valora tanto, es algo bien importante, vamos a ir a la segunda de Timoteo 3, 4 dice así traidores, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, más haciendo negado la edificacia de ella, y a estos evita el Señor nos manda a evitar esas personas que están llenas de tanta corrupción, de tanta suciedad en su alma, de tanto que se rodean, dice que dan imitación así como la cizaña, así como la cizaña, imita al trigo, nosotros debemos de tener cuidado, de no juntarnos con ese tipo de personas que en vez de edificar nuestra vida, nos quieren corromper con todas las cosas de la carne, así que mi hermana, es un privilegio haberte saludado, y este fue el tema, porque Dios no oye nuestra oración, y como siempre te habló, y te ama, o a mí en Cristo Jesús, Nancy Ceballos, un placer saludar